Los resultados del Plan Nacional de Emergencia Diario. Se realizó la regulación ya en 75 tramos de carretera del Pérez y dos lados, las 24 horas del día, en 511 puntos críticos, teniendo como resultados, en el 96% de los tramos con cobertura policial, no se registraron personas felicidas ni lesionadas en accidentes de tránsito. Se registraron 2.186 vehículos, motosicletas, camionetas, automóviles y camiones, con mentales de reacción a sus conductores y pasajeros, aplicación de 2.260 multas relacionadas a las causas principales que provocan accidentes de tránsito con víctima, exceso de velocidad, invasión y conducir en estado de enredado. 86 conductores de motosicletas en estado de enredado, multados y trasladados a las comunidades policiales, ocupándoles 72 motosicletas. 221 multas a conductores de motosicletas que no utilizan el cargo protector. Y el reporte semanal de los pacientes de tránsito, en 142 municipios del nuestro país, no se registran personas fallecidas. Ocurrieron 940 comisiones, resultaron 19 personas fallecidas y 52 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 2 las personas fallecidas, en 3 los lesionados e incrementaron en 26 las colisiones.